Pero no saben que en este tiempo no se cobra, todo es gratis. ¿Cómo está Papá Noel? ¿Qué tal? Buenos días. ¡Quiero regalos! ¿Se han portado bien para recibir regalos de Papá Noel? Ok, entonces Papá Noel va a dar regalos a todos los niños y a todas las niñas de los trabajadores que son de Fermín Tahuí. Porque este año los papás han trabajado duro, entonces el colegio está dando este regalo para todos sus hijos. Y el regalo también para mí, gracias, siempre estoy colaborando con el payaso. Por eso yo recomiendo a todas las mamás, tengan más hijos para nosotros tener más trabajo. No a la planificación familiar, por favor. Ok, ahora sí, a ver, llamamos a la encargada. Y comenzamos. ¡Se acerca!